Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bricomanía. Desde luego, a la hora de brindar, no es necesario que sea un aniversario ni una fecha especial. Yo creo que todos los días son buenos para poder tomar una buena copita y disfrutar de ello. ¿Qué sucede aquí? Pues que tenemos una mesa en un terreno inestable. La mesa también está inestable, es decir, inestable, a que suena bonito. Y nosotros en Bricomanía, pues, tenemos una buena solución para poder tener un soporte para nuestra botellita y los vasos y que quede fijo y además sea portátil. Vamos a verlo. Pero para empezar volvemos con Cristian y ese botellero perfecto para nuestros picnic al aire libre. Hoy lo tenemos fácil, fácil y muy divertido. Y además vamos a utilizar materiales que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolajes sin ningún problema. Bien, para hacer la estructura vamos a utilizar un tablón de madera de pino, una madera que está tratada contra la humedad, contra los hilófagos y son las típicas maderas y tablas que se utilizan para construcciones en el jardín. Haremos toda la estructura cortando todas las piezas y montándolas y como pie vamos a utilizar esta estaca, que ya tiene su punta, es el mismo tipo de madera. Entonces montaremos toda la estructura, le añadiremos la estaquita para poder clavarla en el suelo y necesitaremos una sata también. Entonces utilizaremos este tubión de madera de pino. Una vez que tengamos todo bien montadito, vamos a utilizar un barniz, que además de decorar la madera, la va a proteger. Pues nada, no se hable más, vamos a empezar a trabajar. Comenzamos cortando con la sierra de Calar todas las piezas que conformarán nuestro botellero. A continuación las mecanizamos, realizando en primer lugar orificios en las piezas laterales para el asa. También tenemos que agujerear los soportes para las copas. Después de realizar los agujeros los avellanamos y ya solo necesitamos abrir un canal por el que introduciremos el pie de la copa hasta depositarla en su sitio. No os olvidéis de realizar también el orificio para insertar y fijar la pica sobre la que se apoyará todo el botellero. Antes de seguir tendremos que lijar bien todas las piezas y una vez que lo tenemos ya podemos montar la estructura. Comenzamos uniendo con tirafondos los soportes de las copas a los laterales. A continuación fijamos la base para la botella. Colocamos de la misma manera el resto de las piezas entre ellas, el asa y la pica. Para terminar solo nos falta aplicar un buen lasur para exterior que protegerá la madera de la intemperie. Y ya tenemos nuestro botellero listo para estrenar con un buen brindis. Y lo que os he dicho, en Bricomanía tenemos soluciones para todo o casi todo. En este caso ya veis, este botellero que podemos sujetarlo en cualquier superficie por muy irregular que esté. Y ahora a disfrutar de la vida amigos. Un trabajo bien hecho, un gran momento, un buen brindis. Vamos a dejar la botellita aquí. Para todos vosotros, amigos y amigas, Bricomanía está en vuestras casas. Nos vemos.